¡Hola Acuario! Feliz inicio de mes porque hoy es sábado 1 de septiembre de 2018 y como todos los inicios de mes ya tienes disponible en nuestro canal tu horóscopo mensual para este mes de septiembre. Puedes encontrarlo allí dentro del canal en la sección de vídeos o esperarte hasta que finalice este vídeo que estás escuchando en el que verás aparecer en los últimos segundos un cuadrado en la pantalla que haciendo clic en él te conducirá hasta tu predicción mensual para que no tengas que esperar en absoluto. Presta atención ahora a tu predicción del día porque el día de hoy viene muy interesante y el movimiento de la luna de hoy es muy compatible contigo y crea un arco dinámico en tu signo acuariano. Este sábado se caracterizará por la energía que vas a poner en absolutamente todo lo que hagas y todo lo que emprendas. El amor además gira en tu entorno con características insólitas y quien menos podías pensar está interesado en ti sentimentalmente. La idea en el fondo no te desagrada y si estás libre en este momento puedes explorar la posibilidad romántica de una aventura excitante. Pero cuidado también en no conocer demasiado a esa persona. Tiene que haber cierta confianza por supuesto. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud tu mente reacciona a los estímulos externos de una manera directa y luego el cuerpo se resiente y surgen los problemas de salud. Con esto te quiero decir que alimentes tu ser interno con pensamientos positivos y verás cómo se reflejan en el bienestar general de tu cuerpo. En el área laboral, si aún estás desempleado o desempleada, es hora de que encauces tu energía en la búsqueda de algo que realmente te guste y te inspire, puesto que si te dedicas a hacer algo que no sea de tu agrado, lo lamentarías después. Aunque no ganes tanto como en otra actividad, lo principal es que te sientas a gusto en tu propia ocupación. Lo que hagas tiene que ser tu pasión. En el área económica pronto te llegará aquello que estás esperando. Revisa tus cuentas, ya que es probable que estés incurriendo en gastos excesivos que deberás canalizar para controlarlos y no tirar por la borda tus ahorros. Se presentarán buenas ocasiones para aumentar tus ingresos de una forma consecuente y más directa. El dinero está en camino, no te preocupes. En el área del amor, hoy sábado cuentas con la energía directa de muchos astros y en combinaciones planetarias adjuntas llegan a tu vida energías nuevas, así que tu carisma está en un grado altísimo. Tu vida íntima se rejuvenece. Es tiempo de amor a plenitud sin cortapisas ni temores, con espontaneidad y frescura. Además, este mes marcará la diferencia entre un antes y un después en tu horizonte amoroso. Vamos ahora en la cuestión de si estás soltero o soltera, ya que encontrarás una nueva ilusión en quien menos pensaste. Quizás alguien te propone quedar para tomar algo y no te hace demasiada gracia o no termina de gustarte, pero si le das una oportunidad, quizás te sorprendas de lo que llegas a sentir por esa persona. Además, hoy tu nivel de energía está moderado e irá pasando a intenso a lo largo del día, lo cual te confiere una personalidad maravillosa. La situación que tienes que potenciar hoy para que tu día sea perfecto es el conocimiento previo que tienes respecto a situaciones similares que se han ido presentando en el pasado. En negativo, lo que tienes que evitar es confiar demasiado en la llamada suerte, pensando que todo se va a resolver de la noche a la mañana sin que tú tengas que intervenir ni hacer nada. Cuidado también con asociarte con personas quejumbrosas, negativas, pesimistas y cargadas de recelos y frustraciones personales. Cuidado con eso porque al final acabaría saturado o saturada. Vamos ahora con las compatibilidades, pero antes te recuerdo que si lo deseas puedes escribirme abajo en los comentarios qué planes tienes para hoy o qué cosas quieres potenciar. Así yo puedo incluirte totalmente gratis en mis oraciones diarias para que tengas un extra de energía. Y ahora en las compatibilidades, hoy vas a tener muy buena afinidad con estos signos. En primer lugar, con el signo de Leo, tienes una afinidad maravillosa, repleta de acontecimientos únicos. En segundo lugar, con el signo de Libra, tienes una chispa energética muy divertida y muy ingeniosa. Y en tercer lugar, con el signo de Scorpio, hay pasión y conocimiento mutuo entre los dos. Si tienes que declararte alguien del signo de Scorpio, hoy es el día ideal para hacerlo. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión con alguien del signo de Cáncer, pero no olvides que solamente por hoy y solamente si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto para conseguir todo lo que te propongas. Hasta mañana, Acuario. ¡Disfruta de tu día!